¡Hola! Esto es Voces SJ y yo soy Francisco Díaz. ¿Se han sentido alguna vez como dentro de una cueva, como encerrados en ustedes mismos, sin poder salir de pensamientos negativos que no los llevan a ninguna parte? Pues a Íñigo de Loyola le pasó esto en Manresa. Imaginemos que hemos llegado al cuarto o quinto capítulo de su serie de televisión. Recapitulemos. Le han herido en una pierna y eso le ha fastidiado sus fantasías de caballero. Se ha encontrado con Jesús en los libros y quiere seguirle. Ha dejado a su familia y ha decidido cambiar totalmente de vida. Ahora lo encontramos llegando a tierras catalanas para poder embarcar hacia Jerusalén. Pero no va a Barcelona, que hubiera sido lo fácil, porque allí conocía a muchas personas que lo hubieran tratado demasiado bien. A Íñigo le pasa como nos pasa a veces a nosotros, cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo muy mal. Quiere repararlo yendo totalmente en sentido contrario, sin matices, sin grises. Ahora siente que toca sufrir, sufrir por Jesús, al que siente que no ha hecho ni caso en toda su vida. En vez de Barcelona, pues elige ir a Manresa, una villa mucho más pequeña, menos gente, un anonimato total. Eso le viene bien. Allí podrá ser visto como una especie de santo pobre que se dedica a ayudar a los demás. Ahora puede construirse una nueva imagen. Pero en la vida, las cosas no son tan fáciles. Para cambiar, no basta solo con hacer cosas distintas nuevas. Después de unos meses tranquilo, el interior comienza a aparecer y las actividades exteriores por sí solas no sirven para distraerse ni olvidar de su pasado. Dios le está recordando que hay otro trabajo que hacer, que no tiene que ver solo con construirse un discurso religioso y con hacer un voluntariado, entre comillas, en Manresa. El pasado ha querido dejar atrás lanzándose sin más hacia adelante. Comienza a perseguirle y se empieza a sentir mal, muy mal. Los recuerdos y la culpa le hacen daño. Se confiesa un montón de veces, pero siente que no sirve. Reza muchas horas al día, pero no le consuela. Está viviendo en esa cueva de la que hablamos al principio. Esa cueva que además de un lugar físico, es también un lugar para el alma. La cueva en la que nos metemos todos a veces, pero la suya parece muy, muy oscura. Cuenta que incluso pensó en suicidarse, en tirarse por un hueco que había allí, al vacío. Pero justo en ese momento de desesperación, en ese momento en que parece no haber salida, apareció Jesús. No como un fantasma o como alguien que uno puede tocar. Apareció en su interior para calmarle, para rescatarle, para sacarle de sí mismo. Le tendió la mano, que le devolvía la vida. ¿Has sentido eso alguna vez? Como si de repente se abriera un espacio que no habías visto. Una vida, una alegría nueva que sabes que no vienen de ti mismo, de tus propias cualidades, que ya no daban más de sí. ¿Has sentido eso? ¿Estabas relacionado con tu fe en Jesús? Entonces es que el mismo Jesús se te está presentando. Has comenzado como Íñigo a conocerle. Jesús le hizo ver a Íñigo quién era realmente. Y él supo que Jesús era su liberador, su salvador. A partir de ese momento, la vida puede convertirse en seguir ese nuevo hilo que se ha presentado gratis. Aunque a veces la perdamos, ha venido para quedarse. Basta con abrirse otra vez a esa experiencia. Basta con decir, Señor, ya sé que solo no puedo. Ayúdame. A Íñigo de Loyola le sucedió y pasó de habitar en una cueva solitaria a habitar el mundo entero. Gracias. Gracias. Gracias.